La marcha de apoyo a Luis Arce y David Choquehuanca es una primera respuesta a los intentos de golpe de Estado a criterio de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia. La derecha en Bolivia se reduce al antimacismo, según la analista Susana Bejarano. La misma añade que la derecha está cada vez más fraccionada en Bolivia. La Comisión Técnica del INE cierra ciclo de socialización del censo en Trinidad. La próxima fase contempla la organización de un presenso y otras actividades rumbo al 2024. Hola y bienvenidos a BTV Noticias Edición Digital. Soy Ariel Sánchez. Revisamos juntos los temas más destacados. La marcha registrada este 25 de agosto en la sede de gobierno en apoyo a Luis Arce y David Choquehuanca es una primera respuesta a los intentos de golpe, afirman los trabajadores campesinos de Bolivia. El sector además añadió que permanecerá movilizado en defensa de Lucho y David. Este año es una primera respuesta a los intentos de golpe de Estado que se están dando. Esta articulación que ya se ha visto en el pasado en 2019 entre lo que es esta oligarquía de Santa Cruz, esta reacción popular es básicamente a partir de esta... No queremos vivir una vez más pues el golpe, lo sufrimos en 2019, lo duramos en 2019 hasta el 2020 y lo recuperamos en octubre y noviembre a través del voto, la conciencia popular, la movilización. ¿Cuál es la situación actual de la derecha en Bolivia? La analista Susana Abejarano tiene una explicación contundente. Está fraccionada y su proyecto se limita al antimacismo, nos dice, escuchemos. El proyecto político del antimacismo, digamos, reduce la derecha, reduce su proyecto político al antimacismo por sí solo. Es decir, ¿cuál es su proyecto político? Ser antimacista. Pero, ¿qué es lo que necesita? ¿Cuál es la proyección del país? ¿Qué es lo que va a hacer con el tema de pobreza? ¿Qué se va a hacer con la economía? No importa, yo soy antimacista. Entonces, esa reducción, ¿no es cierto? Y han creado incluso una épica antimacista. ¿Quién es más antimacista? ¿Quién es más valiente? ¿Quién para más días? ¿Quién es más ha ido a amedrentar a más gente? Entonces, incluso han creado una épica alrededor de eso, de acciones que rayan casi en el fascismo, ¿no es cierto? Que en estos grupos radicales antimacistas son incluso como bien vistas, ¿no? Una cosa absolutamente antidemocrática, ¿no? Entonces, yo veo una derecha, digamos, muy fraccionada, ¿no? El paro, precisamente, de Santa Cruz ha mostrado ese fraccionamiento, porque tú tienes derechas enquistadas en distintos lugares, en distintos lugares de las regiones. La Comisión Técnica del Instituto Nacional de Estadísticas, en coordinación con el Ministerio de Planificación, cumplieron con la socialización del Censo de Población y Vivienda en Oruro, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, El Alto, La Paz, Covija, Sucre y Potosí. El encuentro en Trinidad cierra el ciclo de reuniones que empezaron el 8 de agosto pasado. En cada una de las reuniones, los municipios y las universidades del país remarcaron la necesidad de comprender que el censo es eminentemente un proceso técnico. La próxima etapa tiene que ver con el diseño de un cronograma de trabajo para el diseño de un presenso, la elaboración de la boleta censal, la actualización de la cartografía estadística en todo el territorio nacional y otros detalles en el marco del consenso rumbo al 2024. Estos son los temas que debes conocer ahora, soy Aril Sánchez, muchas gracias por su atención, te invito a seguirnos en las redes sociales.